Bicemonimica, Rastaloy, Martin Machuille, ya tú sabes quiénes son, comando tiburón, lego, a veces, el danza en la pobre loquita, ¿Quién es aquella? La mamá de las pollitas, ¿Y cuando baila? Se muerde la boquita, ¡Muévete bonita! Dale, mami, quiebra, Dale, mami, enseña, dale, mami, quiebra, Por eso mami, dale ahí, dale, monita, pómelo ahí, Dale, mañana, dale, mami, quiebra, dahi, de la gloria, ¿Señor, me lo que tú te nai, Where de bojero de magasín? Si hab de danza en a quín, Paquito mío, yo body slim, Wine up your body, bro, grab mi dale, So how ya bring, Superman en upónde magasín, Make a pose ané, me take a pick, So lú, Si no in a de relation ting, Si no in a de tíadón mit string, Si only call me when she won fling, Eat a rap like beans and dumplings, Si hava níga, si no care bow him, Lord, forgive her for committing a sin Now make me tell ya, tell you again She only walk up, swing on the ceiling Suena mi rastador Pa' que mueva de todo un crackiale Dicemos troce de los males Si se pegan bueno hay que dale Suena mi rastador Pa' que mueva de todo un crackiale Dicemos troce de los males Si se pegan bueno hay que dale Por eso mami dale ahí Dale monita pomelo ahí Dale para atrás y no me lo muevas de ahí Dejalo ahí Enseñame lo que tu tienes ahí Tu eres modelo de mamá C She a de danza queen Pa' que torno y no yo va de slim Guay no piova de broca Me da alenso guay a green Super mara pa' de magasin Me taposan el me treka pick Ella solo quiere salir Toda la noche quiere bailar Arrancarse con su pasera Sin que nadie le diga na' Ella solo quiere salir Toda la noche quiere bailar Sin que nadie le diga na' Se suelta el pelo Se vira y se agacha Sola se arrebata Esa muchacha me gusta su facha Se creó una carracha Por eso yo le bajo el hacha Lo mueve cruel Puro movimiento de alante Curva peligrosa y un culo gigante Sabe que esta buena y se la ha dado importante No hay quien se la levante Dale mami Quiebra Dale mami Enseña Dale mami Quebra Bude summa Me da line Dale bonita Promeloine Dale Paratio No me lo muevo de whole de Eloine Enséñame lo que tu te nai Triribude lo de magasin Di dansa queen Bakitun mingo You baddi slim Winde up everybody Brocat medal So aja bring Super mara pa' de magasin Make up a posan de me Te ke a pick John De Naira Cause friend joke friend in a real life But them a wonder If you know if you like Say them a wonder Wonder what we dee like Wonder what we be like Yeah! Lancer and Salud Come a notibu down I'm busy Yo! Marty Maturian That one ya Come a notibu down Absolutely That one ya has a big hit See me Ha! Pty Slang Records Bye! Bye! Bye!